Yo soy Téngalo presente El mejor mago del mundo El último descendiente El último descendiente De un linaje vagabundo Yo nací libre y altivo Deciéndoles faraones De magos y de adivinos De magos y de adivinos Y de gitanos ladrones Yo aprendí por los caminos Y de adivinos de la zona bananera A descifrar el destino En noches de luna llena A descifrar el destino En noches de luna llena Ay, pero llevo en el alma Una ansiedad y una pena reprimida Porque el amor que yo quiero Se me va dejando sola mi vida Yo soy el mago Porque estudié Los pergaminos del gran saber Y hace tres siglos Que el erro esclavo Su gran poder Y en la nevada Yo recibí La magia ruaca Triste y ritual Y en las montañas De ariguaní La madre monte Traté de amar Ay, pero llevo en el alma Una ansiedad Y una pena reprimida Porque el amor que yo quiero Se me va dejando sola mi vida Carlos al verla con su Que dure la vida Y una pena reprimida Quiero cuando muera el tiempo Que aún se cante mi canción Por caminos polvorientos Por caminos polvorientos Plenos de luz y de sol O que canten las gargantas Casi ahogadas por el rojo En las noches de parrandas En las noches de parrandas Llenas de magia y sudor Que fui profeta divino Amor del viento y el sol El mejor de los amigos Y el más grande embaucador El mejor de los amigos Y el más grande embaucador Ay, pero llevo en el alma Una ansiedad Y una pena reprimida Porque el amor que yo quiero Se me va dejando sola mi vida Yo soy el mago porque estudié Los pergaminos del gran saber Y hace tres siglos que le robé A un lujo esclavo su gran poder Y en la nevada yo recibí La magia ruaca triste y ritual Y en las montañas de Ariguaní La madre monte traté de amar Ay, pero llevo en el alma Una ansiedad y una pena reprimida Porque el amor que yo quiero Se me va dejando sola mi vida Ay, pero llevo en el alma Una ansiedad y una pena reprimida Porque el amor que yo quiero Se me va dejando sola mi vida Ramiro Bracho Sacaracolicito Tierra del Pollo Isma Tierra del Pollo Isma